Principalmente estamos abocados en esta oportunidad a lo que es lo más buscado. Ustedes saben que el gobierno a través del Ministerio Interior ha implantado este programa de lo más buscado, tratando de lograr la captura de aquellas personas que han cometido crímenes con desilidad, aquellas personas que son solicitadas por el Poder Judicial mediante una requisitoria. Estas personas han sido incluidas por la gravedad de los hechos que han cometido en esta lista de los más buscados a nivel nacional. En el Departamento de Arequipa tenemos 113 que han sido incluidos en el programa de los más buscados. De ellos tenemos 15 capturados gracias a la colaboración de la población y venimos trabajando con la finalidad de conseguir la captura de los demás que están considerados en estas listas. ¿Qué delitos son los que han representado? Mayormente tenemos lo que es violación sexual, lo que tenemos es homicidio, asociación ilícita para el crimen, extorsión. Tenemos los principales delitos graves que han sido incluidos en estas listas. Bueno, la última lista ha sido proporcionada en el mes de marzo, en el principio de marzo, pero paralelamente también ha habido autoridad judicial de un juez quien ha solicitado que una de estas personas sea incluida dentro de la lista de los más buscados. Eso se ha revirtido a Lima y en Lima ha sido ya incluido ante la solitud del juez. Así es, de esta manera lo que estamos buscando también es que la población colabore con la policía, con otras autoridades, así de que aquellos malos elementos, que además muy delincuentes que están incluidos en esta lista puedan ser capturados. Para ello, la población puede ingresar a la página de recompensas.pe. En esa página van a lograr visualizar todos los delincuentes que están pedidos mediante este sistema, este programa, con las recompensas que amerita por la inclusividad de sus actos a cada uno de ellos. ¿Y con esta modalidad de recompensas cuántos ya se han logrado? Como dije, ya hay 15 capturados de lo que es la lista de Arequipa, porque a nivel nacional cada departamento va enviando sus listas. ¿Cuánto es lo que se está invirtiendo el Estado para hacer estas capturas? Si son 130, digamos, delincuentes aquí en Arequipa que se quieren capturar, ¿cuánto es la inversión económica para estos 130? No, son 113 que están incluidos en la lista de Arequipa y el presupuesto gobierno lo maneja el Ministerio del Interior. Efectivamente, es una gran cantidad de dinero, no lo manejamos a nivel nacional, pero el programa procura que la población participe y denuncie a aquellas personas que están solicitadas por la justicia. Sabemos que con esto vamos a favorecer a la población, porque no vamos a librar de esa gente más ni bien que esté en la calle, que esté estondida, y así puedan ser en su caso, ser traslados a los centros penitenciarios.